Los condicionales, como ya sabéis, son una de las instrucciones más importantes en cualquier lenguaje de programación. Veamos con un ejemplo cómo funcionan en Python. En primer lugar, vamos a pedir que nos pregunte nuestra edad. Lo vamos a guardar en una variable y le vamos a decir que si nuestra edad es superior a 18 años, haga una cosa y si no, haga otra. Como podéis ver, en Python una cosa que es súper importante es la identación. Es decir, este tabulador que hemos insertado entre la instrucción if, el condicional, y el contenido de lo que ha de hacer la instrucción if, si es cierta. Después, más tarde, en el else, que sería la condición contraria, es decir, si no es cierta la condición qué es lo que tiene que hacer, también hemos intentado qué es lo que tiene que hacer. Podremos añadir tantas líneas como queramos, siempre y cuando mantengamos ese tabulador despacio. Probamos, le vamos a decir que tenemos 12 años y nos dice que nos vemos pronto y si le decimos que tenemos 19, nos dice bienvenido. Este if se puede complementar con la condición el if. La condición el if es un else con un if dentro. Es decir, si la edad no es superior a 18, vamos a mirar si la edad es, por ejemplo, 17. Si la edad es 17, le vamos a decir otra cosa diferente. Así que ejecutamos. Si tenemos menos de 17 años, nos va a decir que somos muy jóvenes. Si tenemos 17, nos va a decir otra cosa. Y si tenemos más de 18, nos va a decir bienvenido. En estas condiciones boleanas, donde el resultado es verdadero o falso, podemos utilizar cualquiera de los operadores lógicos. Como, por ejemplo, el mayor, el menor, el mayor o igual, el menor o igual, el igual, que hemos de recordar que son dobles si han de escribir dos igual, el diferente, el operador and, que me permite combinar varias condiciones, o el operador or, así como el operador not, para negar una condición, o cualquier otra instrucción más compleja, que el resultado sea un valor true o un valor false. ¡Gracias!